Me voy pa'l pueblo La, 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 la Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir al vacilón No sé qué pasa con esa guajira Que no le gusta el boteque ni el ron Ahora mismo la voy a dejar, en su bohillo asando maíz Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar, porque la rumba sí me gusta a mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía ¡Y que vuele ese mambo! ¡Vuela, vuela, pollo, vuela! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Tanto, 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 como yo trabajo, y nunca puedo ir al vacilón No sé qué pasa, con esa guajira, que no le gusta el guateque ni el ron Ahora mismo la voy a dejar, en su bohillo asando maíz Voy con Marbella, voy a vacilar, porque la rumba sí me encanta a mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Vámonos, 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 vámonos ¡Cómo me encanta la rumba! Y con Marbella nos vamos a vacilar, este autobús se va A ver, paso lista, Robert, Diego, Ale, Robert, Sandoval, El Pollo, Nico, Hernán, José, Irene, Eva, Surzo Ok, esto está listo, y yo no me quedo, este autobús lo llevo yo Aquí voy, el baby ¡Vamos vacilar! Oye mami, ¿pero cómo es que suena este coro? La 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 ¡Suscríbete!